Hola, querida comunidad de Manos de Tierra, bienvenidos a otro capítulo más. Pues estoy súper contento porque está aquí una de mis mejores amigas. Más que una amiga es como una hermana, la verdad, tengo muchos años conociéndola y ella sabe que somos como hermanos, somos muy, muy, muy buenos hermanitos, a lo mejor no biológicos, pero posiblemente, pues, cósmicos o de aquí de la Pachamamita. Su Salinas, para quienes no la conocen, Su Salinas, hace dos años fuimos allá a su granja, a Huasca de Ocampo, y conocimos ahí el proyecto de Gaya Sana que tiene ella y Juan de Marce. Y en otro video que hicimos también allá, Su nos llevó a su casa que está construyendo de tierra, que ya tiene más de dos millones, Su, de vistas, tu vida de la casa de tierra. Y pues este video básicamente es para que nos platiques de muchas cosas. Obviamente tienes ahí varias cositas que compartirnos, pero en ese video, Su, de la casa de tierra, pues surgieron muchas preguntas, surgieron muchas dudas, y ahorita pues te las voy a ir ahí medio preguntando, que nos las respondas. Su, ¿cómo estás, hermanita? Eh, Quique, muchas gracias por abrir este espacio, y pues ahí resonando mucho también con tus palabras, así también alegría de verte y de platicarte y de ponerte al día, y a todos los que, pues sí, se han dado así el tiempo de ver ese video, este, y de, pues sí, ¿no?, de creer en la posibilidad de, pues sí, de tener su casa, de hacerla con sus propias manos, de, pues de plantearse así, ¿no?, la posibilidad de vivir en una casita ecológica de tierra, bueno, tantas otras técnicas, ¿no?, también que hay, este, pero pues sí, ahí, pues, cerquita de la Pachamama, ¿no?, con, con todos sus materiales y con todas sus texturas, entonces, pues contenta de, de, de reanudar esta conversación con todos, y, y sí, pues ahí afirmando a este hermanito del alma, que, que, que bueno que la vida nos sigue tejiendo también, hasta virtualmente. ¿Cómo va la casa, Sue? Sé que es una casa grande y no es cualquier cosa. Sí, ya sé, es, es un, fue un proyecto muy grande, la verdad fue un proyecto bien, este, pues, ¿cómo diría? Como, realmente creo que es el proyecto que sí se ajusta, y sí se va a ajustar como a todo lo que, lo que he estado buscando, lo que he estado como visionando, Pero también sí lo vi siempre como un proyecto de vida, ¿no? O sea, como que en principio no hay como una prisa así determinada a ya acabarla y como, pues, no sé, es como que ya cuando empiezas a trabajar las cosas en un término de calidad, ¿no? De calidad así, que te guste, que todo se vaya acomodando como realmente debe de ser y, pues, adaptándote a que, o sea, muchas cosas dentro de la construcción están dentro de tus manos, ¿no? O sea, tú controlas, pero hay muchas cosas que están fuera de tu control, ¿no? Entonces, pues, te tienes que también flexibilizar y adaptar y, pues, bueno. Entonces, por esas razones todavía no vivo en esa casa, pero ya estábamos muy cerquita. O sea, realmente toda la parte de adentro de la casa ya se está como trabajando. Este, faltaría como básicamente amueblarla, acabar algunos repellados, por ejemplo, de la regadera, cosas muy sencillas ya, lo siento, pero lo que me está faltando y eso es algo que quiero hacer definitivamente con la calma antes de empezar a amueblar, es el tratamiento de toda la madera por dentro. Claro. Entonces, como en algún momento en ese video, pues, comentamos que toda la madera que utilizamos para hacer los postes, para hacer las vigas, las viguetas, las puertas, las tablas, todo, realmente fue tratado sumergiendo estas maderas en tinas con ácido bórico. Pero, eh, la parte como externa, ¿no? Que va a estar en contacto con las pisadas, que va a estar en contacto con, obviamente, la posibilidad de que haya, pues, insectos que hay en todas las casas, arañitas, en fin, probables cosas que vengan de afuera, este, más el polvo, animalitos, como mis perros que también estén ahí. Entonces, tomo todo este detalle de, de tu sí, realmente tener la madera muy protegida. Este, hay unas técnicas a base de cera de abeja, de aceite de linaza, de, inclusive, copal, como para mezclarlo todo así en calor y entonces tener unas consistencias adecuadas para poder barnizar dependiendo del tipo de madera que es. O sea, si es una madera que vas a pisar todo el tiempo, como puede ser la duela, pues, son como, este, digamos, te queda como, usas más cera para que te quede un poquito más grueso, ¿no? Queda el tratamiento como más espeso. Y en el caso de los muebles o algún, o algún poste que no va a tener como tanto contacto, ¿no? O roce, puedes hacer más delgadas. Y entonces, pues, todas van a ir cambiando un poquito en las proporciones. Tal vez puede ser interesante poner, este, pues, estos, digamos, estas fórmulas que encontré en libros así un poquito antiguos, este, recopilaciones, ya sabes, aquí en este mundo nos vamos todos ahí pasando, este, datos y fórmulas. Entonces, pues, lo podemos poner por ahí también. De pronto, si a alguien le interesa y definitivamente, pues, a experimentar, ¿no? Lo que ya dijimos siempre que tenemos que experimentar para encontrar la fórmula perfecta. Claro. Oye, Su, platícanos así rápido en contexto. La casa está construida de varias técnicas, ¿no? Podemos encontrar partes con adobe, partes con tierra compactada, bajarex. Más bien, en, en, ajá, en la tierra, en la casa, que es la casa grande, digamos, la casa principal, este, todo el piso de abajo está hecho con cob para formar un cinturón. Entonces, ahí ganamos muchísima fortaleza en la estructura y, este, y bueno, y es como una sola, una sola técnica en toda la parte de abajo. En los muros externos, que son muros como de 40 centímetros. En los muros internos, lo que usamos es pajarcilla. Entonces, ahí haces como una cimbra y con una pequeña estructura, digamos, un esqueleto adentro de madera, protegido por una cimbra. Y, entonces, la pajarcilla se va metiendo y se va apisonando para poder encontrar así una fortaleza también. Esos muros son de 20 centímetros. Y en esos muros es donde aprovechamos para ir metiendo todos los tubos, donde van a pasar los cables eléctricos y que todo eso, pues, al final de cuentas, sea fácil de mover, sea fácil de reparar. Y, pues, y no sea tan visible, ¿no? Para no tener como cables por toda la casa. Y luego, la parte de arriba está hecha con pacas de paja. Entonces, tienen el mismo grosor de los 40 centímetros y ya una vez que todo estuvo construido, entonces hicimos un repellado que, digamos, pues, ya emparejó, digamos, la vista por fuera. Entonces, por fuera parece que fuera todo del mismo material, pero realmente hay una pequeña diferencia entre el piso de abajo y el de arriba. Y luego hicimos un cuartito de servicio que por ahí te mandé unas fotos y es un cuartito que es un triangulito que está al lado de la casa. Y ahí, este, utilizamos puro, digo, perdón, puro adobe y, este, y ya de esa manera, pues, también ya tenemos ahí la aplicación de estos adobes que también habíamos hecho y, y que ahora, pues, quedaron muy bonitos ahí a la vista. Oye. En otra construcción alternativa. Mucha gente, este, preguntaba que si tenía varilla, castillos y, no sé, lo tradicional, ¿no metiste en ninguna parte de la estructura ni castillos ni cadenas de cerramiento ni nada de eso? O sea, haz de cuenta la, la, lo primero que hicimos fue, digamos, levantar los postes. O sea, primero, obviamente, pues, los cimientos, ajá, y dentro de los cimientos, eh, anclamos, eh, los postes principales que sostuvieron el techo, ¿no? Pero son de madera, ¿no? Son de madera. Así, a lo que iba es que no metiste nada de, de hierro ni de concreto ni nada de eso. No, 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 está bien interesante porque realmente la casa así, o sea, está muy, muy, así, como que le buscamos a que fuera así lo más así natural posible y creo que, o sea, hicimos un buen trabajo respecto a eso. Sí, pero no es, este, pues, sí, no es así tan sencillo, pero, bueno, no es tan sencillo como imaginarlo, ¿no? O sea, creerlo porque estamos acostumbrados a otro tipo de construcción actualmente. Pero ya que lo empiezas a hacer, te das cuenta que, pues, al contrario, es mucho más sencillo y apropiable y que, pues, realmente, sí, nosotros lo pudimos hacer con nuestras manos y estuvo genial. Oye, hubo muchos comentarios que decían, esa casa se va a caer cuando pase el temblor porque es una zona sísmica y las casas de tierra obviamente se van a desmoronar como galletas, han pasado dos años, han pasado sismos muy fuertes en la zona y la casa sigue intacta o tienes algunas grietas o algo por los sismos. No, la verdad es que la casa está, está muy bien, o sea, por la cuestión de barro y así, lo que hay que, por ejemplo, en la casa en algún, pero en un punto, o sea, fue como tenemos pacas de paja arriba, ¿no? Entonces, las pacas de paja, pues, imagínate, las vas poniendo una encima de otra y entre paca y paca, pues, te quedan así como, como decir, pues, espacios, ¿no? Cuando estás repellando la pared, o sea, es bien importante que esos espacios así realmente llenes con tierra, ¿no? O sea, con la mezcla, no solo que cubras la superficie, sino que también te metas en las hendiduras para que, y a veces utilizamos hasta un palo para ir como empujando la mezcla y esperar a que seque, volver a meter. O sea, como que estar muy pendiente de que se llenen como todos estos espacios antes de cerrar totalmente, porque si no, lo que haces es dejar aire adentro. Entonces, este aire, una vez que empieza a secar todo y así, pues, eventualmente va a querer salir y ahí es donde empieza a empujar, empieza a deshidratar. Y entonces, si te pones a tocar así toda la casa, que esa fue una chamba que se hizo como ya después de haber acabado como el repellado y que se iba haciendo como paralelamente, pero está interesante hacerlo todavía un año después y podíamos encontrar a veces como de esos huequitos que le pegas y se oye así como hueco, ¿no? Entonces, ahí vale la pena así con un martillito, vuelves a hacer el hoyo, encuentras el hueco, lo vuelves a rellenar de tierra y vuelves a tapar y ya haces el repellado final, ¿no? Entonces, eso está bien bonito, o sea, poder hacer ese tipo de, pues, de mejoras o de darle sus mantenimientos a las casas para que, pues, obviamente estén bien. Y mucho tiene que ver el diseño que hiciste como curviado, ¿no, Su? Creo que ayuda mucho la estructura curveada, pero ayuda mucho justo esto, que es el cob, al final se hace como un monolito, ¿no? Es como, es una sola figura. Obviamente, si haces una pared de cob, una de adobe, una de cob y una de adobe, pues, aunque sea tierra, no va como, o sea, como amalgamarse de la misma manera, porque en algún punto como que cambias de estructura, ¿no? Claro. Pero ahí, como es un solo cinturón de la misma estructura, es de cuenta que lo que hicimos es el cimiento y después, así subías 40 centímetros de cob, pero toda la casa, ¿no? Hasta que se seque y luego otra vez otra y así, ¿no? Entonces, era realmente como ir armando desde la base hasta arriba, pues, una estructura muy, muy sólida. También preguntaban mucho sobre los acabados exteriores. Muchos decían, cuando llueva eso se va a deshacer porque es tierra y, pues, obviamente lleva un repellado, lleva un repellado impermeable. Ajá. Ajá. Y entra el agua. Platícanos un poquito qué tipo de repellado es el que vas a utilizar o ya utilizaste ahí para que... O sea, es que haz de cuenta, este, si ves aquí, este es un tipo de repellado donde tú no puedes ver la paja, porque ya aquí la última capa de repellado solamente se utilizó la tierra y fue tierra muy, muy cernida, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya realmente tiene, oye, paja, pero muy, muy, muy cernida y ya la última misma puede ser así, inclusive, sin la paja. Si ahorita, yo que estoy aquí de cerca, tal vez puedo percibir un poquito la textura de la paja, pero casi no se ve. La que está en esa casa se ve como la paja es visible. Entonces, esto es porque, de hecho, a mí me gustaba que se viera la paja. Entonces, una vez que se dio el último repellado, lo que se hizo es con un trapo se agarraba la baba de nopal que ya se había previamente como extraído del nopal. Se habían cortado los nopales, se habían dejado en un tambo con agua y ya una vez que la babita se suelta, pues ya quitas los nopales y te queda eso, ¿no? Entonces, con eso agarrabas una esponja, un trapo, y entonces sobre el último repellado le dábamos. Entonces, limpias un poquito la tierra y entonces solo sobresale la paja. Quita, ok. Ajá, ajá. La baba de nopal es como el sellador para... Ajá, y luego volvimos a echar este baba de nopal y aquí también hay que ver el tema de los techos. O sea, las casas de tierra siempre tienen que tener techos un poquito pronunciados para que no... Pues sí, para que no... Para que llegue el agua, claro. Y también es eso, ¿no? Observar de dónde viene tu lluvia y pues obviamente hay lugares donde es muy evidente como de dónde viene predominantemente la lluvia y entonces a lo mejor ahí es el alerón que tiene que ser más largo. Entonces, aprovechas para hacer como un porchecito y en otros lugares pues no es tan así. Ahora también, el lugar donde nosotros... O sea, la esta de esa casa no es un lugar donde llueve muchísimo, este... O sea, está dentro del municipio de Huasca, pero está en una zona que es mucho más, este... Pues semidesértica un poquito. Entonces, también es cosas a considerar, ¿no? Si no, tal vez hubiéramos hecho alerones todavía aún más, este... Más largos. Claro, oye, Su, cambiando un poquito de tema, este... El diplomado que ustedes hacen de... Ay, ya, ya. La droga orgánica. No manches, ahora en mayo, ¿no? Ya, ahorita tuvimos una experiencia bien bonita el año pasado porque nos lo llevamos a la costa de Oaxaca y pues fue también bonito como pues cambiar ahí de clima y pues llegarle a otro tipo, a otros productores, ¿no? Y como de otra zona, de otro clima, este... Sí, y fue muy bonito y ahorita, bueno, pues este año también muy contentos de volver a recibir a nuestros grandes amigos Pacho, Maritza, que nos vienen a visitar desde Ecuador, que pues igual, ¿no? Tienen un proyecto increíble ahí de cuatro hectáreas y otro terreno ahora que también están como empezando a trabajar. Y es tan bonito ver como pues como un proyecto familiar, ¿no? Ha sido capaz de pues de dar tanto trabajo, tanto alimento a la comunidad, este... Pues, ¿no? A todo en la ciudad. Ellos están en Quito y trabajan así en diferentes mercados, abastecen, este... Pues muchas personas, ¿no? Y lo que ellos cuentan mucho es también toda esta posibilidad que les da el tener este recurso del alimento como inclusive una moneda. O sea, como que ellos tienen así un sinfín de intercambios con el eléctrico, el mecánico, el dentista, el... O sea, pues al final todos comen y todos quieren comida así deliciosa y de súper alta calidad y ellos pues tienen eso. Entonces, como que es muy bonito, muy bonito como escuchar así el compartir de Pacho y Maritza. Este... Ella nos trae como mucha información con respecto a cómo aprovechar las cosechas de nuestro huerto, ¿no? Cómo transformar así como todas estas... Pues en algunos casos mermas, en algunos casos pues la cosecha tal cual, en algunos casos cuando te llevas a mercados y que te quedó ahí una cajita de algo. O sea, saber cómo transformar todos estos productos y sacarles como también pues un mayor beneficio en cuanto a que... Pues eso, ¿no? No te dio tiempo de comerte así, ya sabes, los jitomates, pero pues ya los tienes en una salsa italiana deliciosa que te puedes comer así en dos, tres meses y que pues no pasa nada, ¿no? Que está como nueva porque pues está hecha justamente para... en conservación de alimentos. Entonces... Maritza tiene el módulo de conservación de alimentos, ella va a dar ese taller y Pacho, ¿de qué va a dar su módulo en específico? Él básicamente habla sobre la fertilidad de la tierra y el manejo de una finca orgánica. Entonces realmente él trae como un montón de diapositivas y también vamos a hacer muchas cosas prácticas, tanto como compostas, como preparación de almacigos, como siembra de almacigos, preparación de cama. A lo mejor vamos a hablar de un cultivo y sobre ese pues damos el ejemplo y hacemos la preparación aquí. Y lo que se me hace bien interesante, y bueno, elaboración de composta, pero por supuesto, y como lo bien interesante con Pacho es justamente como pues que él trabaja con muy pocos insumos externos, ¿no? O sea, como que todo viene de su granja y son insumos pues básicamente es la tierra, el estiércol de la vaca y pues realmente la fertilidad que va ganando a través de pues toda la producción de materia orgánica que tiene en su huerto y de cómo es capaz de cosechar esa materia orgánica, de utilizarla para hacer compostas, de reintegrarlas al suelo y entonces ver como realmente a lo largo de todos estos años es un suelo que va así, ¿no? Creciendo y esponjándose y ya sabes, desarrollando como vida y pues eso es muy, pues muy inspirador, ¿no? O sea, muy bonito ver ahí como... Y viene Nacho Simón y Jairo Restrepo, ¿no? También. Y luego esos son los primeros cinco días, ¿no? Con Maritza y con Pacho. Y después viene nuestro gran amigo Nacho, mexicano, de Uruapan, con su proyecto de Gaia Orgánicos. Ellos pues realmente son asesores de agricultura orgánica, productores de insumos para la agricultura orgánica. Trabajan mucho con justamente la reproducción de microorganismos que hay en el suelo. Entonces, pues, es bien, bien importante este taller, ¿no? Y es bien importante como permitirse redescubrir como... O más bien, permitirse descubrir la microbiología del suelo sin sentir que es un tema como para expertos, ¿no? O sea, como que, ay, no, yo eso es como para los biólogos o para los... O sea, ¿por qué no? O sea, realmente justo como que siento que nos han, ¿no? Como separado mucho como los conocimientos y entonces, o sea, de repente hay cosas que se vuelven muy especializadas y hay que volver a entrarle un poquito. Y como él hace todo lo que está en sus manos, este, y en su, o sea, como en su creatividad para hacernos entender algo que, sí, tiene su complejidad, porque sí que la tiene, pero de poderla entender desde algo muy, pues sí, ¿no? Muy personal. Entonces hacemos prácticas así muy fáciles, ¿no? De percibir que puedes como realmente sentir a través de tus manos, de tus ojos, del olfato, o sea, como empezar a ver un poquito más esta microbiología del suelo como algo que deje de ser algo invisible, ¿no? O sea, y que realmente podamos ver las funciones que están aportando, pues, a todo el movimiento e intercambio de nutrientes que hay en el suelo y del suelo hacia las plantas, ¿no? Y de las plantas hacia nosotros, ¿no? Entonces, creo que es bien importante sensibilizarse a la vida que hay en el suelo. Exacto. Y luego, pues bueno, viene Jairo desde Colombia y ya sabes, ¿no? Pues a darnos una muy buena sacudida del alma, sacudida mental, sacudida del corazón. Y sí, ¿no? Es como, pues, un ser que realmente se ha planteado, ¿no? Como mucha reflexión, ¿no? O sea, se ha dado la oportunidad de observar mucho lo que está pasando tanto en la vida del suelo, en la tierra, en las plantas, como pues también en los contextos humanos, este, socioambientales, económicos, políticos. Y creo que todo eso, el conjunto de todos esos entendimientos son bien importantes también, ¿no? Para nosotros trabajar la tierra. Entonces, ¿este taller va a ser ahora ahí en su base de Gayazana, en Huasca, o va a ser en Oaxaca? Este taller del 24 de mayo al 4 de junio, ahorita, va a ser en Huasca, de Ocampo, Hidalgo, aquí en Gayazana, en la sede de Huasca. Y, pues, la verdad es que, bueno, es así como bien bonito poder así recibir este taller, este diplomado aquí. Claro. Porque, pues, sí, ya, híjole, de hecho, ya perdimos hasta la cuenta de cuántos llevamos. Creo que debo de hacer un recuento así ya muy pronto para hacer un gran festejo, porque creo que ya nos estamos acercando como a la veinteava edición y, pues, está padrísimo ver cómo hay un, hay como un gran cambio también en las personas que vienen al diplomado, ¿eh? Yo he notado mucha más apertura, mucha más como experiencia, ¿sabes? Como personal de la, o sea, como que la gente se ha realmente dado a la tarea de entender como justo, ¿no? El trabajo con la tierra sin la utilización de químicos, sin la utilización de maquinaria pesada, sin la, con mucha más conciencia. Y, entonces, es bien bonito ver cómo, cómo hay una evolución, ¿no? De, de, de estas personas que están metidas en ese camino y de que se siguen sumando personas que, que, pues, algunas, es que me preguntan, no, es que no sé nada, ¿no? Me digo, bueno, pues, o está bien que, que, que lo tomes porque realmente te va a dar como las bases que necesitas para, para empezar, ¿no? Un proyecto y si ya tienes mucha experiencia es como súper enriquecedor porque vienen otros que también tienen y, entonces, se hacen unos, o sea, se complementan, ¿no? O sea, se, se, se aportan, ¿no? Tal vez no todo el mundo tiene tiempo, ¿no? De hacer como todas las prácticas que se enseñan y, entonces, se vuelve un intercambio bien interesante, ¿no? Y luego están los que también quieren pasarse al orgánico y que, de alguna manera, pues, sí, seguro saben un montón de cosas, pero hay muchos paradigmas y contextos que tienen que, básicamente, tumbar y, y volver a empezar desde una raíz muy fuerte, ¿no? Entonces, esto, yo le agradezco mucho a justo Jairo Restrepo, que es un ser que puede eso, ¿no? O sea, como contarte a través de una evolución de la, de la, o sea, como una geo-evolución de los minerales, así puede como realmente enseñarte tanto, ¿no? De la Tierra y de ti mismo y del mundo en el que vivimos a través de cómo se ha ido como trabajando nuestra relación con la Tierra, ¿no? Por eso, este, sí, se me hace en muchos aspectos un, o sea, un diplomado que enriquece mucho a la persona en su vida, así, y también, obviamente, en su, en su práctica agrícola, ¿no? Pero como ser humano creo que genera también unas transformaciones bien interesantes. Sí, yo te lo puedo confirmar porque yo lo he hecho dos veces, el diplomado con ustedes, y para mí fue un parteaguas el haber aprendido de Jairo, de, de Nacho, en ese entonces todavía teníamos aquí en la Tierra a Eugenio Gras, y para mí fue brutal aprender esos talleres con ellos, así, quise hacerlo otra vez, ¿no? Me lo aventé dos veces, uno de ellos también fue el King Line con, con Eugenio, y me falta Pacho, le traigo muchas ganas a Pacho y Maritza a hablar. Pues vente. Sí, me la estoy, me lo viento, porque sí, la verdad, amigos, si quieres, si te gusta este mundo de la agricultura orgánica, de la permacultura, y estás en México, la verdad, no te lo puedes perder, es de los diplomados más completos, más chidos, sino porque tú lo estás organizando, se los digo de corazón. Yo siempre a mis amigos les recomiendo que vayan a ese diplomado, a la gente que me pregunta también aquí en la página, espérense al diplomado de, de Gaya Sana, porque vienen los másters de másters y experiencia increíble, y aparte una manera de enseñar muy humana, muy conectada con la tierra, y eso te lo transmite, y como dices, ¿no? Crea seres humanos muy despiertos y regresas a tu casa con ganas de hacer cosas, ¿no? No sé, que haya tu diplomado y tú, no, traes ahí la espinita de todo lo que te explicaron, y no te queda de otra más que actuar o actuar. Aparte, el lugar donde se va a dar el diplomado, pues es la finca de ellos, y para mí es una de las fincas más bonitas que he conocido, y imagínate, practicar todo lo que están enseñando en un lugar que ya tiene un desarrollo muy avanzado en la agricultura orgánica y en la permacultura, pues, ¿qué más quieres, no? ¿Cómo la gente puede inscribirse al diplomado? ¿Y hay opciones para hospedarse? ¿Incluye las comidas? ¿Cómo funciona? Si cuéntanos rápidamente, más o menos, para que la gente te dé una idea. Yo estoy a cargo de las inscripciones, entonces, pues, básicamente, ahí nos pueden contactar a través del correo electrónico, que sería infogayasana.gmail.com, a través de mi teléfono por WhatsApp, que sería el 771-219-2049, a través de Instagram, que es infogayasana, y a través de Facebook, que es gayasana. Entonces, por cualquiera de los cuatro medios, nos pueden escribir y solicitar la información. Me parece que, pues, es muy práctico mandarlo así en un mensajito, o, pues, por correo, como ustedes, como cada uno guste, y entonces, básicamente, ahorita, el diplomado, como lo acabamos de describir, pues, consta de cuatro módulos, cuatro maestros, y dura 12 días. Entonces, pues, también es como un momento, como para las personas, darse un poco un retiro ahí personal también. Sé que no es fácil desatender, como, pues, todas sus actividades, sus familias y así, pero sí considero que es una inmersión, digamos, que te aporta mucho, ¿no? O sea, no es así como un taller, sino también el hecho de venir a todo el diplomado y compartir con estas personas como lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esta transformación que estamos buscando como desde adentro. Entonces, 12 días, el costo es de 9,800, pero si te inscribes ahorita antes del 24 de abril, el costo es de 9,300. Esto incluye todos los desayunos, todas las comidas, todos los refrigerios, los materiales, el curso, y una constancia de participación que se te va a dar al final del diplomado. Ya si te quieres hospedar con nosotros, tenemos la opción de acampar por 2,400 por todos los 12 días o tenemos opción de acomodarte en habitaciones compartidas de cabañitas rurales que están aquí alrededor, que son nuestros vecinos aliados y que son espacios muy bonitos también. Y ahí, pues, también por los 12 días puedes hospedarte por 4,800. Entonces, básicamente, para inscribirte solo tienes que depositar mil pesos, mandarme el comprobante de pago y llenar un formulario de inscripción. Listo. Pues, Sue, muchas gracias por la plática. Sí, y pues, obvio que les damos el tour de todas estas casitas. Claro, aprovecho que van a ver. Los que vengan al diplomado van a ir a ver la casa de la que tanto hemos estado hablando, van a conocer, pues, también todas las estructuras que hemos hecho aquí. Y aquí el aula que tenemos es justamente toda de bambú. Entonces, pues, también es otra historia, ¿no? Y justo, este, pues, bueno, vamos a, pues, sí, hacer lo posible por, pues, por recibirlos de la mejor manera. Entonces, pues, te agradezco mucho, mucho, Quique, que nos hayas invitado a, pues, a poner al día. Pues, ya lo saben, amigos, sigan a Susalinas en Gaya Sana, en Instagram, en Facebook. Aquí les voy a dejar, como les decía, todos sus contactos. Y aquí al final del video les voy a dejar los dos videos que grabamos con Sue y con Juan. Uno, el de la casa de tierra y el otro de la finca que tienen de permacultura para que más o menos se den una idea en dónde va a ser el diplomado y se animen a tomarlo. Síganos en Instagram, Facebook, TikTok y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima. ¡Que viva la tierra, Misu! ¡Que viva la tierra! ¡Ja, ja, ja!